Escuela, por primera, bueno, es la primera vez de la secundaria. Matacha Pati, el Guada, Guada. Bueno. Y ahí está Lisandro jugando el Furifire, aguanta el Furifire. Aguanta el Furifire. Matos, no soy youtuber. No, no, no. Ey, chicos, 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 no soy más youtuber, no, no soy. Espero que no mata. No, bueno, dejo su canal en la descripción. Bueno, este video termina, nos vemos. Chau.